Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos todos otra vez a un video mas de Woolies Network Señores, estamos aquí en el video tutorial numero 3 de como ser partner de Woolies Network O simplemente como ser partner y una forma muy buena para que ustedes aprendan como es que funciona todo este mundo de Youtube Y pues bueno señores, en el video tutorial numero 1 pues les enseñamos como hacer su formulario para poder hacerse partner de Woolies Network En el segundo video tutorial les enseñamos como aceptar la vinculación y como monetizar sus videos Y además les enseñamos un poco de como es que funciona el CPM señores Si no han visto esos videos y no saben alguna de las cosas que les digo Pues aquí por la pantalla estarán pasando los links de esos dos videos para que los puedan ir a ver Y pues bueno ya después de ver eso se vienen a ver este que es el de como crear su panel de partner O como crear su panel de Zooming En el cual ahí habrá muchas cosas muy importantes que ustedes deben de aprender en este mundo de Youtube Y aparte que ahí es donde van a poner por claro su forma de pago Primero que nada les habíamos mostrado que pues habíamos creado nuestro canal de prueba Que es este, este es nuestro canal de prueba Y pues bueno que es lo que ahora tienen que hacer ustedes para crear su panel Pero bueno señores primero que nada para que sepan algo A veces dicen oye es que estoy esperando mi correo que llegue para que pueda crearme mi panel de Zooming O me estoy tratando de crear mi panel de Zooming y no puedo pues es que todavía no te llega el correo A veces puede haber tardanza entre el correo o no Como quiera te va a llegar o no te va a llegar O nos puedes preguntar mediante Skype o soporte Que pues aquí está abajo en la descripción todos los datos para poder contactarnos Y pues para que más o menos estén enterados de esos Pues ya después ven que es lo que pasa Por los videos pasados también por si ustedes dicen Oye no me llegó el correo de vinculación O no me llegó el correo de bienvenida Pues puede ser porque también ustedes tienen que checar muy bien Cuando llenan el formulario y pongan bien su correo electrónico Ahí para todas aquellas personas que tuvieron ese detallito Si tienen todavía ese detalle comuníquense con su soporte Para que les pueda ayudar a pues cambiar su correo electrónico de su cuenta Partner Pero pues claro ahí hay muchas preguntas secretas Que pues no se las van a saber de otro canal Pero bueno señores entonces vamos a proseguir para hacer nuestro panel de Zooming Primero que nada señores nos va a llegar un correo electrónico O nos van a llegar dos Prácticamente va a ser este y este de acá señores Ahí lo ven más o menos Ahorita se los leo los dos Primero nos llega este que se llama Felicidades ya puedes crear tu panel de Partner Si no les ha llegado el correo y como quieran pueden hacer los pasos de este video tutorial Pues como quieran siganlos haciendo Pero pues bueno les va a llegar este correo que dice Felicidades ya puedes crear tu panel de Partner Al parecer ya se actualizó toda tu información de Partner en nuestro sistema Y ya puedes dar paso a hacer tu cuenta de Zooming TV Donde podrás administrar tu información de Partner Y actualizar tu forma de pago para que te puedan llegar tus pagos de lo que generes con tu Partner Para lograr todo esto solo haz todos los pasos que se te indican en el video junto en este mensaje Aquí hay algo muy importante señores aquí les recordamos también otra de cualquier duda Agreguernos a Skype y pues mándanos un correo a soporte para aclararle las dudas lo más antes posible Si tienen alguna duda pero les comentaba que aquí hay algo importante Porque en esta parte de aquí y pues dice en tu caso cuando vayas a registrarte en el sistema de Zooming Donde pondrás el nombre de tu canal pondrás el siguiente código señores Este código que están viendo aquí que es el que aparece aquí Ese código es el de su URL el que todavía no está personalizado Y normalmente a los que no tengan el URL personalizado les va a llegar este mensajito con el correo Y les va a poner aquí este código que es el que van a poner en nombre del canal de YouTube cuando se registren Y los que si tienen el nombre personalizado simplemente ponen su nombre personalizado Y no les va a llegar este mensajito ok Ahí para que estén más o menos enterados Y bueno ahorita les voy a explicar para que entiendan mejor esto como va a ser más adelante Pero bueno señores aquí como ven también está el video adjunto que es este video que están viendo en este momento Y pues ahora señores nos vamos a crear nuestro panel de Zooming ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues nos vamos a ir al canal principal de Woolies Network Aquí lo están viendo Woolies Network Y nos vamos a ir a la parte de About O en su caso si está en español dirá otra cosa como acerca de o cosas así ¿verdad? Nos vamos a este botoncito que está aquí Y bueno acá abajo acá como están viendo en Links Hay muchos links de muchas cosas redes sociales Paquete Partner Aquí pueden ver todo lo necesario para que ustedes puedan estar trabajando con Woolies Como mira aquí está el link a este Partner El del Twitter El del formulario de Partner Las nuevas reglas de YouTube Que esto lo vamos a ver en el siguiente video del video tutorial Acá tenemos el Dashboard de Zooming Que ahorita vamos a ir a ese link Introducción Zooming TV Que es prácticamente lo mismo que les estoy platicando ahorita Pero en un PDF en inglés Y pues bueno aquí tenemos el paquete Partner Donde vienen logos y vienen otras cosas para ayudarlos en sus miniaturas Acá está nuestro Google+, el Facebook, Instagram Productos oficiales Descarga la intro de Woolies Por si ustedes quieran usar la intro de Woolies Y pues bueno aquí tenemos otros tres links Que ahorita vamos a ir a este Regístrate con Zooming TV El Twitch Y pues aquí otro paquete Partner Pues desde Mediafire Pero bueno Los links que vamos a ver hoy Va a ser el de Regístrate con Zooming TV Y el de Dashboard con Zooming TV ¿Ok? Primero que nada nos vamos a dirigir a Regístrate con Zooming TV Nos vamos a Regístrate con Zooming TV Y pues bueno nos va a salir esta página señores Que pues está en inglés Pero pues aquí más o menos les vamos a explicar cómo es O si ustedes tienen Google Chrome Y se les traduce Pues les va a salir en español ¿Verdad? Y pues bueno Ahora nos vamos a ir a lo que es esta parte que dice Type Le vamos a dar aquí Dice Channel Owner señores Le vamos a dar aquí donde dice Channel Owner Seleccionamos Y luego señores aquí es lo importante ¿Por qué? Porque nos está pidiendo Channel Name El nombre de nuestro canal señores Por eso les había comentado hace rato Que si ustedes tienen un URL personalizado Pues aquí van a poner su URL Digamos si yo estuviera creando el panel de mi canal principal Pues yo simplemente le pondría Poncho el Rex Pues porque ese es el nombre de mi canal En mi URL personalizado de mi canal principal Pero como este es un canal nuevo Es un canal pequeño Que todavía no me permiten crear nuestra URL personalizada Pues nos vamos a regresar al correo Y vamos a copiar este código señores Que es el de nuestro canal ¿Verdad? ¿Cómo es que ustedes se enterarán que es el mismo? Pues bueno, nos vamos a ir a nuestro canal Como ven aquí está mi canal Y me voy a ir directamente al canal principal Que es el canal de prueba Y como ven acá está mi URL personalizado Como ven aquí dice YouTube.com diagonal channel diagonal Y luego dice el código ¿Y qué es lo que aparece aquí? UCTKODC Y luego lo vemos acá Lo vemos en el correo Dice UCTKODC Y termina con WG Y pues es el mismo prácticamente O simplemente lo copian de aquí Sin tener que copiarlo del ¿Cómo se llama? Del correo Solamente si no lo tienen personalizado Porque si lo tienen personalizado Puede aparecer de diferentes maneras Si no simplemente comuníquense con nosotros a support Y nosotros les diremos cuál es el nombre Que necesitan poner aquí Para que esto les funcione Ya después de que lo puse Pues ven Ya nos pone aquí las palomitas De que todo está bien Y le damos continuar señores Ya que le damos continuar señores Y nos dice Gracias por registrar tu cuenta Prácticamente nos están diciendo Que se nos va a mandar Un correo electrónico Al correo con el que pusimos En nuestro formulario Y allá vamos a tener que seguir Los pasos siguientes Bueno Ya simplemente cerramos esta pestaña Y nos vamos a el correo señores ¿Qué va a pasar en el correo? Pues nos va a llegar otro correo Y pues vamos para allá Pero bueno señores Aquí pueden pasar ver las cosas Una Que te llegue aquí a la bandeja principal O que te llegue a spam O te pueda llegar por acá Ninguna empresa puede manejar eso bien Así que ustedes Véanlo en las diferentes partes En la bandeja principal En donde dice spam O por acá Donde diga Registration dashboard De Zooming Y ahí simplemente Ese es el correo Que les va a llegar Y bueno Nos metemos al correo Y nos dice esto Felicitaciones Vas a crearte tu panel Zooming Del canal tal Que aquí ponen tu código De tu URL Sin personalizar Y pues bueno Aquí pues nos dicen Prácticamente más o menos Que tenemos que hacer Pero pues aquí se los voy a explicar Yo va Aquí dice que tienes Un vencimiento de 7 días Por si no haces este paso Así que si pasan más de 7 días O si a ustedes No les llegó este correo Dicen Oye no me llegó el correo ¿Qué está pasando? Pues lo único que van a hacer Va a ser Este Nos vamos a ir otra vez Al canal de De Woodist Y nos vamos a ir Donde dice Dashboard Zooming Y pues bueno Ahí señores Nos va a aparecer esta pestaña Que es donde Aquí nos vamos a loguear Para poder entrar a nuestro panel Y aquí le vamos a dar Forward Your Password Si a ustedes no les llegó el correo O si pasaron más de 7 días Le van a dar Forward Your Password Y aquí pues van a seleccionar Channel Owner Y van a poner el nombre del canal O su código Y van a poner su correo Con el que se registraron en Zooming Y les van a mandar otro correo Para que ustedes activen Lo que es su panel de Zooming Y pues bueno señores En nuestro caso no es ese Entonces nos llegó nuestro correo Entonces podemos Seguir a los siguientes pasos Entonces ya nos llegó este correo Señores ¿Qué hay que hacer? Le vamos a dar click A este link Vamos a darle click Y aquí automáticamente Nos van a poner nuestro código De nuestro URL Sin personalizar Y le vamos a tener que poner El password Y el password Es el que va a venir acá Acá siempre va a ser Un password Predeterminado Este no va a ser su password Que van a tener Para siempre Así que Simplemente lo copian Recuerden que hay Algunas computadoras Que tienen muchos Complementos O extensiones Que hacen que pueda Esto moverse O que tenga espacios Hay muchas computadoras Que tienen muchas cosas De esas Y a veces por eso Funcionan muy lentas Esas computadoras Si ustedes Son de ese caso Háganlo en otra computadora Porque puede ser Que les falle Entonces Como en mi caso No es ese Simplemente copio esto Nos vamos a nuestro Panel O nuestro login Le damos ahí A password Seleccionamos Pegamos Y simplemente Le damos a Login Y no le damos A recordar Contraseña Señores Porque esta no va a ser Nuestra contraseña Definitiva Entonces le cerramos Acá en X Y pues bueno Aquí ya nos estamos Pasando a los siguientes Pasos Y pues bueno Señores Pues aquí ya Simplemente le damos A dar next Aquí nos está diciendo Que tenemos que estar Login O activos En nuestro canal Yo ya estoy activo No hay ningún problema Entonces le damos next Ya después tenemos Que verificar nuestro canal Señores Hay mucha gente Que tiene problemas En este paso Porque dicen Oye es que yo Selecciono mi canal Y después ya no puedo Pasar al siguiente paso Pues lo que pasa señores Es que ustedes Están entrando Desde su canal de YouTube En una cuenta Directamente desde YouTube Y lo que pasa aquí Es que tienen que entrar En una cuenta Directamente desde Google Plus Hay muchos video tutoriales En YouTube De como es esto Así que Si ustedes tienen Nuestro problema Pueden comunicarse Support O buscar video tutoriales En YouTube Simplemente Tienen que seleccionar Desde su configuración De YouTube Que tienen Su cuenta De Google Plus Activa Entonces Ya después de que Pase eso Que son muy pocas Las personas Que les pasa eso Si les pasa eso Solamente Comuníquense a Support Y pues bueno A las demás personas Que son la mayoría Lo que tienen que hacer Es verificar su canal Y le vamos a dar click Aquí en este botón verde Ya después señores Nos va a aparecer Nuestra lista de canales Y yo simplemente Le voy a dar click Al canal Que pues es Con el que me estoy haciendo Este nuevo panel Seleccionamos el canal Y pues bueno Nos va a aparecer Esta página Que dice SumiTV Quiere hacer lo siguiente Consultar tu dirección De correo electrónico Ver tu información básica De perfil Administrar tu cuenta de YouTube Permitir ver información De YouTube Analytics Sobre su contenido de YouTube Prácticamente esto Solamente es para que vea Información tuya Pero no van a poder manejar Tu canal Para que estén enterados De eso Porque hay gente Que a veces Se hace muchas ideas Y empieza a alucinar Cosas que no son Pero bueno Ya después de eso Nos vamos a dar a aceptar Después de leer todo esto Y pues bueno señores Aquí llegó el momento definitivo Donde vamos a crear Un nuevo usuario Y vamos a poner Una contraseña Para este nuevo usuario Como ven Este es un canal de prueba No es un canal Que se va a usar mucho Entonces simplemente Le voy a poner A ver si está disponible Canal de prueba Ahí está señores Canal de prueba Le puse a la cuenta Pero bueno Al parecer si está Disponible Entonces ya Lo pongo canal de prueba Ustedes Usen lo que más o menos Ustedes crean Como digamos Si no tienen su URL personalizada Que póngale más o menos Como ustedes más o menos Quieren que esté el nombre De su canal O los que ya tienen El URL personalizada Pues simplemente pongan El mismo nombre Para que no se hagan Muchas bolas En decidir que poner ¿Verdad? Porque después Les va a olvidar Y pues bueno Ya después vamos a poner Un password definitivo Una contraseña Entonces aquí vamos a poner Lo que sea Simplemente porque este canal No va a funcionar La vamos a poner Cacatúa No, no señor Le voy a poner cualquier cosa Ahí puse mi contraseña Señores Y aquí pues este canal Pues no lo vamos a usar Como quiera Ahí se la creamos Pero ustedes Que si van a usar Sus canales Pues pongan una contraseña Que se acuerden Que no se les olvide Pero bueno Si se les olvida Pues nomás entran A la página de login Y pues le ponen Y pues le ponen Que se les olvidó La contraseña Para que les manden Otra a su correo electrónico Y pues bueno Ya después de eso Le damos a guardar O save change Y pues aquí nos aparece Este mensaje Que pues nuestra cuenta Ha sido creada Satisfactoriamente Y pues le vamos a dar Aquí donde dice Logout Y pues bueno señores Ya que le dimos Logout Simplemente lo único Que hay que hacer Es poner El mismo usuario Y nuestra contraseña Señores Y pues bueno señores Ya que pusimos Nuestro nombre usuario Que nos acabamos de crear Hace unos segundos Y nuestra contraseña Simplemente le damos Login señores Y esta vez Si le vamos a dar A recordar contraseña ¿Por qué? Porque así ya simplemente Cada vez que entren A su dashboard O su panel de zoom Ya va a estar guardada Automáticamente la contraseña Y pues van a entrar Para poder ver Todos sus detalles Del panel Y pues bueno señores Ya que entramos al panel Ya que entramos aquí A este panel principal Nos va a aparecer Este mensaje Que para optimizar Nuestro CPM Más o menos Para que YouTube Este enterado De que es lo que manejamos En nuestro canal Aquí vamos a seleccionar Las siguientes categorías En mi caso Como es un canal de prueba Pues no No voy a seleccionar Algo definitivo Pero en sus casos Digamos si es un canal De música Pues van a seleccionar Música Si es un canal de gaming Van a seleccionar gaming Si es un canal de videoblogs Van a seleccionar Videoblogging Y pues People and Blogs Y pues ahí Más o menos Ustedes buscan su género Como comedia Documentares Drama Familia Horror Lo que sea Que ustedes manejen Aquí va a estar En esta lista Y pues lo van a seleccionar En mi caso Digamos que mi canal Fuera un canal de gaming Pues voy a seleccionar Gaming Y pues voy a seleccionar En la segunda En la opcional Voy a seleccionar Lo que es Entretenimiento Va Voy a seleccionar Esas dos Y pues ya Si ustedes Digamos Son de belleza Normalmente Normalmente Entran muchas chicas Que usan belleza No se que Pueden usar cualquier otra cosa Como educación O por ahí va O style Vida Y estilo Va Pero bueno En mi caso Gaming Y entertainment Y pues seleccionamos Lo que sigue Va que dice Gender Audiencia Aquí que significa esto Que es el género De la audiencia Que ve tus videos Y yo Como no solamente Ven mujeres Y no solamente Ven hombres Pues simplemente Selecciono bot Estos no son Los bots De Germán Pero en español Es ambos Hombres y mujeres Ven mi canal Y pues bueno señores Ya después Seleccionamos Si son los niños O los adultos Los que ven nuestros videos En mi caso Pues digamos Que van a ser los dos Y seleccionamos Los dos Y le seleccionamos También Aquí nos aparecen edades Pero yo les selecciono Todas las edades En los dos casos Ya que hicieron eso Simplemente le damos Guardar Y pues bueno Ya que le dimos Guardar Se nos va a aparecer Esta pestaña O esta primer página Del panel Que siempre la van a ver ustedes Que aquí es donde les va a aparecer Las nuevas noticias de Zooming Si Zooming tiene algo nuevo Que anunciarles O algún detalle O algo Les va a llegar aquí Siempre esa información Porque aquí es donde Les van a mostrar Las noticias más nuevas De las cosas que salgan En Zooming Señores Y aquí pueden leer Lo que ustedes gusten Ya después señores Nos vamos a la siguiente pestaña Ya les expliqué Más o menos Que es lo que Se ve en notificaciones Y después nos vamos a Account En Account señores Nos va a aparecer Esta nueva pestaña Que antes no aparecía Pero ahora sí Por eso se está haciendo Otra vez todo esto Para que entiendan Cómo se maneja Y pues nos va a aparecer Esto que dice Seguridad Question Security Question Que significa Pregunta de seguridad Y pues aquí Prácticamente Para que nadie Se pueda meter A moverle A sus cosas Digamos Como ustedes guardaron Su contraseña Este Puede ser que De repente Alguien entre a su panel Y cambie O su forma de pago O lo que sea Pues aquí Va a tener una pregunta De seguridad Y pues nosotros Vamos a poner una Simplemente le vamos a dar Aquí donde dice Verificar Vamos a seleccionar Nuevamente El canal Con el que estamos Haciendo este Partner Y pues seleccionamos El canal Y seleccionamos Aquí el canal Principal Y volvemos a darle A aceptar Ya que lo aceptamos Señores Este nos va a aparecer Esto Que es donde vamos A poner nuestra pregunta Como este es un canal De prueba Pues puedo poner Cualquier cosa Le voy a poner Cuál Es la Mejor Network Y acá le voy a poner Pues claro Ruleist Network Ahí más o menos Un chiste Para que ustedes No se aburran Tanto de este video Y pues bueno señores Ya que le pusimos Nuestra pregunta Ustedes le van a poner Donde vivo Cual es la escuela De mi mamá O lo que ustedes quieran Cual es el nombre Completo de mi mamá O lo que ustedes quieran Ponen ahí la pregunta Y simplemente Le dan Guardar Digamos Si en algún futuro Señores Se les olvida La respuesta De esa pregunta Simplemente Aquí le dan Otra vez Verificar Este Su canal Y seleccionan El canal Con el que están Trabajando Y lo vuelven A verificar Y van a poder Poner otra pregunta Ya que pusimos La pregunta Nos vamos a donde Dice Payment Detail Señores Que es el siguiente Paso Payment Detail Que es detalles De pago Aquí señores Muy importante Antes de poner Nuestra forma De pago Pues nos va a preguntar La pregunta De seguridad Y le vamos a poner La respuesta ¿Esta qué es? Google's Network ¿Cuál es la mejor Network? Google's Network Claro que sí Ya después le damos Continuar Y ahora si nos va a aparecer Esto que es donde Vamos a poner Nuestra forma De pago Señores Y pues bueno Señores Ustedes dicen Oye pues voy a poner Mi forma de pago ¿Qué pongo? Pues miren señores Las únicas formas Para que ustedes Reciban su dinero Son de estas cuatro maneras Esto es muy importante Señores Así que pónganse Truchas en todo Lo que les estoy diciendo ¿Ok? Primero que nada Señores Está la forma Paypal La más segura La más ¿Cómo les diré? La más afirmativa Que les va a llegar El dinero Y las otras formas Normalmente Hay otra gente Para los más grandes Que usan Western Union Y pues digamos Estos otros dos Que son los menos usados Paisa y Bank Account Pues ahí también están Por si ustedes Quieren ponerlo Digamos en las formas Menos usadas Para usar el pago Pues está Paisa Que simplemente Aquí ponen Su correo de Paisa If you don't already You have a Paisa account Create one here Aquí le da El link Para ir a la página De Paisa Se crean Un usuario de Paisa Y pues ya Aquí les llega Pero es la menos Recomendada señores Ahí si ustedes Quieren probar con Paisa Pues ustedes sabrán Pero bueno Solamente les estoy diciendo Cómo funciona esto Con cuenta de banco Señores Aquí hay algo muy importante Que deben de saber En cuenta de banco Y en Western Union Para que ustedes Puedan recibir su dinero Por esas opciones Mínimo Tienen que juntar Al mes 150 dólares Señores Si ustedes no juntaron 150 dólares Ni para qué la ponen Porque Este No va a llegarles El dinero Hasta que Hayan generado Ese ingreso Pero digamos También en la opción De cuenta de banco Dicen Oye no Pues nomás pongo Mi cuenta de banco Y me va a llegar No señores No les va a llegar Porque En esta opción Solamente es para Cuentas de banco Estadounidenses Si ustedes Si ustedes tienen Si ustedes tienen Una cuenta de banco Estadounidense Les va a llegar A su cuenta de banco Que esté vinculada A una cuenta De su país Pero si no No les va a llegar Señores No les va a llegar Entonces Olvídense de esta opción Ok Porque son las menos Recomendadas Por lo mismo De que solamente Se usa En cuentas Estadounidenses O Paisa Que es algo Nuevo Es una página Nueva Para manejar Dinero Como Paypal Pero bueno Ya después Si está Western Union Western Union Si funciona Porque en muchos Países latinoamericanos Se usa Western Union Y pues aquí Simplemente Hay algo que tienen Que saber Antes de usar Western Union Primero que nada Tener sus datos En el panel De Zooming Como son En su vida real Si no Va a estar bien Cabrón que les llegue Porque digamos Aquí van a poner Sus nombres Y sus apellidos Reales Y pues tienen que ser Personas mayores de edad También No les va a llegar Si son menores de edad Aquí van a poner Sus nombres reales Y sus apellidos Y después van a seleccionar Su país Van a seleccionar Su estado Su ciudad Y su correo Su correo electrónico Para que les llegue Ahí más información Pero Si ustedes no han juntado Una Más de 150 dólares No les va a llegar El pago Y otra Este Si no Si no Son mayores de edad O no ponen bien Sus datos Como deben de ser Pues no les va a llegar Tampoco Se va a regresar A su panel El de Zooming Y pues bueno La última Y la más recomendada Señores Es Paypal La mayoría de partners Usa Paypal La mayoría de partners Grandes También usa Paypal Así que si ustedes Quieren usar La mejor opción Usen Paypal Señores Usen Paypal En serio Se los recomendamos Y pues bueno Aquí hay algo Que dicen Oye pero me está saliendo Aquí un mensajito rojo Que es esto O sea y me están diciendo algo Y se los vamos a explicar A continuación señores Y pues bueno señores Aquí se los traducí De lo que estaba ahí En inglés Que dice Paypal Cobre una tarifa De transacción Tanto y una comisión De costo De conversión Y pues la carga total Tiende a variar Pero por favor Darse cuenta De que puede ser De esta El 9% O incluso Más señores Señores Digamos Si ustedes juntaron 100 dólares En su canal Pues les va a llegar En su fecha de pago Y pues son 100 dólares Pero pues cuando les llega Su Paypal Van a decir Oye pero solamente Recibí 91 dólares De los 100 dólares ¿Por qué? Porque puede ser Que Paypal Pueda variar Su transacción Dependiendo Los costos Que ponga Paypal En ese movimiento Pues les va a cobrar Desde un 1 Hasta un 9% Señores Si es menos la cantidad Pues si son 2 dólares Pues claro Les va a llegar A un dólar 90 y tanto Pues claro Les van a quitar Demasiado poco Y pues no va a pasar nada Pero si son cantidades Más grandes cada vez Como 1000 dólares 2000 dólares Pues claro Paypal les va a quitar Mucho más Por la transacción Pero pues no es un número Demasiado grande Y pues así es como funciona Internet señores Así es como funciona La vida real Si quieres favores Si quieres un servicio Pues te cobran Y pues bueno Ya que más o menos Están entendiendo esto Aquí como les dije Aquí le ponen Paypal Y pues simplemente Hay que poner nuestra cuenta De Paypal Aquí no voy a poner la mía Voy a poner una Al azar Cualquier cosa Porque dicen Oye que es lo que pongo ahí Pongo mi nombre O que pongo No Tienes que poner tu correo Con el que te registraste a Paypal Pero recuerden una cosa señores Digamos aquí ya estamos En la página de Paypal Cuando ustedes se van a registrar Y se van a crear Una cuenta de Paypal Hay dos opciones Está la de comprar con Paypal Y recibir pagos con Paypal Ustedes van a recibir pagos con Paypal O también aquí dice Que es por Como empresa Como comercio Entonces aquí le vamos a dar A la segunda opción Que es esta Porque ustedes van a recibir pagos Con Paypal Y ustedes van a ser una empresa Cuando se creen su perfil De Paypal Van a poner como su empresa Su nombre de su canal de YouTube Eso es lo que va a pasar Y como link de la página De su empresa Van a poner el link De su canal de YouTube Y pues bueno Ya que se registran Pues simplemente digamos Yo me registré Vamos a poner el mismo correo Con el que hice mi canal Digamos yo me hice Una cuenta de Paypal Con el mismo correo Con el que me hice Este Mi cuenta de De YouTube Digamos ya Ya me registré En Paypal.com Me registré con este correo Y ese es el que van a poner aquí Y simplemente le van a dar Guardar señores Ya que le dan guardar Aquí dice Que su información De pago Ya está Guardada Y pues ya Aquí ya no le tienen que mover A nada señores Simplemente Cuando sea fecha de pago Pues les va a llegar A ese correo de Paypal O esa cuenta de Paypal Con el que se registraron Con ese correo Ustedes se preguntan Que es estas dos cosas Que están aquí Pues esta es información De pago señores Para que ustedes Más o menos Estén enterados Digamos esta es la información De pago de Paypal Si lo abrimos Nos va a salir Esto que es Desde Zooming Nos va a salir Como es que funciona Nos va a salir en inglés Ya ustedes ahí Lo pueden traducir Para que más o menos Entiendan Pero pues Ya aquí se los explique Más o menos Para que ustedes entiendan Como es que funciona También está la información De banco Que si nos vamos para allá Como les dije hace rato Mínimo Tienen O Western Union Mínimo Tienen que tener 150 dólares Juntados Si no No les va a llegar Ese pago señores A irlo Aquí está Aquí está puesto Para que más o menos Estén enterados Si no Pues como va Entonces Ya que pusieron Su forma de pago Ya aquí Ya no le tienen Que mover a nada Nos vamos a profil Pues para explicarles Todas las cosas Que vienen en el panel En profil Aquí van a estar Todas su información De partner El nombre El apellido El correo Todo lo que pusieron En su formulario Cuando se hicieron partners Y luego aquí dice Señores Aquí ustedes Están llevando el 70% Cuando se registran Para ser partners En el formulario Les aparece Y les dije En el video pasado Que se les da El 70% Pues aquí ya lo tienen Señores El 70% Acá dicen Que fecha Nos unimos Y pues acá dice Toda la información Y si ustedes Quieren cambiar De su panel De summing Su contraseña Pues aquí la pueden Cambiar también Y pues bueno Ya que entendimos eso Aquí hay otra cosa Que tienen que saber Muy importante Señores Muy importante Porque se los decimos Aquí para que ustedes Estén enterados Aquí señores Está la información Del contrato Ustedes dicen Oye Está bien El contrato Es de 3 meses de prueba Y un año Pero después Si me quiero salir Que tengo que hacer Pues miren señores Para todos aquellos Que no están Infamiliarizados En cualquier otro network Va a funcionar Exactamente igual Pero pues la network Les tiene que dar Lo que es Sus fechas de contrato Porque si no No van a poder salirse En ciertas networks Y pues digamos Aquí me dice Que yo empecé El 7 de julio Del 2015 Señores Eso fue cuando Mi contrato empezó Entonces señores Desde el 7 de julio Empezó Y pues tiene que pasar 3 meses señores Para que después Pueda yo desvincularme Si yo me quisiera Desvincular en mis meses De prueba Tengo que pedir la salida 30 días Antes de que se cumplan Los meses de prueba Señores Entonces Si yo entré El 7 de julio En 3 meses después Va a ser el 7 De octubre Señores El 7 de octubre O el 7 del 10 Es cuando yo podré Desvincularme Pero para poder Desvincularme En los meses de prueba Yo tengo que pedir la salida El 7 del 9 Señores Para que estén enterados Porque luego dicen Es que la network No me dice nada Cómo es que me desvinculo Pues aquí se los estoy diciendo Este Aquí les digo Digamos Si usted Digamos en mi caso Digamos en mi caso Si yo me quisiera salir En este momento No puedo Porque es 25 de julio Señores O digamos Es en mi caso En sus casos Va a ser diferente Digamos Si es 7 de agosto Que es el 7 del 9 Yo Cuando es Cuando puedo pedir la salida Simplemente me voy a mi canal Y me voy a Aquí donde dice channel No me voy a donde dice channel Y aquí simplemente selecciono Esta parte de acá Y le doy Simplemente pedir la salida Que eso tiene que ser El 7 de septiembre Para que el 7 de octubre Yo pueda quedar desvinculado A ver si entendieron muy bien Señores Ustedes si quieren salir En cualquier fecha Digamos Hasta como cuando Cumplan el año del contrato Tienen que pedirlo 30 días antes Digamos Si ya voy a cumplir El año del contrato Eso va a ser El 7 de octubre Pero pues como yo Lo tengo que pedir 30 días antes Yo El día 7 de septiembre Tengo que darle acá A desvincular Para que el 7 de octubre Quede totalmente desvinculado Ahí ya se los dije De una vez Para que ustedes Estén enterados De como es que funciona esto Y no digan Es que la network No me dijo Y que no se que Se les esta diciendo Señores Se les esta diciendo Para que ustedes Estén enterados Porque aquí Si hemos sido Una network Siempre muy clara Hemos sido una network Que siempre les respondemos Todo lo que nos preguntas Todo Todo lo que nos preguntan Siempre se lo respondemos Y pues ahí esta Para que estén Enterados De como funciona Si se quieren desvincular Y pues bueno señores Ya después en el panel Nos vamos a la siguiente pestaña Que es la de channel Aquí es muy importante señores Porque digamos Aquí no me aparece nada Porque es un panel nuevo Para que me empiece a pasar Información nueva Tiene que pasar Un mes después O casi hasta dos meses Para que me empiece a mostrar aquí Esa información Que es lo que he estado Generando en nuestro canal Como les decía En el video pasado En nuestro canal Aquí donde ponen Monetizar sus videos Ya que todos sus videos Estén monetizados Pues ya van a estar Generando ingresos Esos ingresos Se los van a mostrar En analytics El 100% Oyeron bien eso En analytics Les va a mostrar El 100% Y acá les va a mostrar El 70% Señores El 70% De lo que ustedes generaron Porque pues como les dije En el contrato Pues se les da El 70% Ya después Digamos Aquí no les puedo explicar Mucho Porque pues aquí No me sale Información todavía Entonces nos vamos A ir a otro canal Pero bueno señores Ya estamos aquí En otra información De otro canal mío Que este es el canal De Poncho Rex Es mi canal personal Y pues aquí Les muestro Más o menos Lo que he generado Últimamente Para que ustedes Entiendan Cómo es que funciona Esta parte Aquí digamos En el periodo Aquí nos muestra Simplemente Los últimos 6 meses Cuando pasen Más de 6 meses Pues no se los va a mostrar A menos que pongan En este año O desde todo el tiempo Si yo selecciono todo el tiempo Lo selecciono Para que ustedes Más o menos vean Todo lo que Lo que he generado Ahí lo están viendo Y pues bueno Si nos vamos a más abajo Normalmente Ustedes empezando Si ustedes no generan Más de un dólar Señores Recuerden esto Más de un dólar De su 70% Si ustedes no generan Más de un dólar De su 70% Como les dije hace rato Aquí les muestra Solamente el 70% Aquí digamos En el primer mes Que yo fui partner Generé solamente 0.37 centavos Aquí digamos Si leen bien Aquí me aparece El mes y el año El balance De lo que he juntado Los meses anteriores La entrada mensual De ingresos Que he generado Y la suma De los meses anteriores Si no me los han pagado Con este mes De lo que Pues se me va a pagar Y aquí Se nos va a mostrar Lo que se nos pagó Ya que Pues simplemente Como les dije hace rato Paypal Digamos en mi caso Paypal Les quita un pequeño Porcentaje Por la transacción Y pues digamos En el último mes Hice 6 dólares Con 72 centavos Y solamente me llegaron 6 dólares Con 40 centavos Que pues me quitaron 32 centavos Por la transacción Entonces hay más o menos Para que ustedes entiendan Por lo que les decía Hace rato Otra vez nos regresamos A mero abajo Y pues como ven Este yo había generado 37 centavos De dólar El mes 7 del 2013 Y pues como no había generado Más de un dólar Pues aquí decía Saldo bajo señores O low saldo Que es en inglés Saldo bajo Pues porque no había generado Más de un dólar De mi 70% Ya después Aquí El mes 8 del 2013 Generé 63 centavos 63 centavos Que se sumaron Con los 37 centavos Que había hecho El mes pasado Y se sumó A que fuera un dólar Pero Como yo todavía No había puesto Mi forma de pago Ese mes No me llegó Así que acuérdense Tienen que poner Su forma de pago Para que les llegue Yo ya había puesto Mi forma de pago El mes siguiente Y había generado Un dólar señores El mes anterior Y ese mes Generé 81 centavos Que se sumó E hizo un dólar 81 Y pues se me bajó De un dólar 81 A 1.77 Por la transacción Y pues ahí Yo ya recibí Mi primer pago De Paypal señores Pero recuerden Cada mes Se paga A dos meses Digamos Si ustedes empezaron En enero A inicios de marzo Ya les va a aparecer Aquí su información Que hicieron en enero Y pues en marzo El día 7 de marzo Acuérdense señores Del día 7 del marzo Al día 15 Son las fechas De pago Entonces Como les puede caer El pago El día 7 A como les puede caer El pago El día 15 Señores Pero bueno Normalmente caen Los días 7 O el día 8 Los pagos Pero si no les cae El día 7 O el día 8 Les puede caer El pago Cualquier otro día Hasta el día 15 Ahí para que estén Enterados de eso Ya que a veces Pueden caer Fechas festivas Como semana santa Que eso puede hacer Que se retrase El pago Hasta el día 15 Pero bueno señores Ya que están enterados De eso Que cada mes Se paga dos meses Digamos aquí El mes 7 Se me pagó El mes 9 Para que lo entiendan El mes de julio Se me pagó En septiembre Aquí me había aparecido Julio Pero realmente Julio se me pagó El 7 de septiembre Y bien Aquí les muestro Lo de las fechas De pago Como ven El mes 9 Me cayó El día 8 El día 10 Me cayó El día 6 Pero acuérdense Como les dije Cada mes Se paga dos meses El mes 9 Me cayó El mes 11 El mes 10 Me cayó El mes 12 El mes 11 Me cayó El mes 1 El mes 12 Me cayó El mes 2 Y así Sucesivamente Todos los meses Y pues como ven Antes generaba menos Y pues mi canal Fue creciendo Y poco a poco Fui generando más Hasta estos últimos meses Que he generado un poquito más Y pues en mi canal principal Pues ahora estoy generando 6 dólares Hay otros canales Que les va mucho mejor Y tienen otros planes De cómo generar los ingresos Y pues por eso A veces hay unos Que en un mes Hacen 100 dólares Pero porque tienen Vídeos virales Pero como mi canal Simplemente lo uso Para estar con los amigos Y todo eso Pues simplemente genera poco Bueno Ya que les expliqué Más o menos aquí Cómo es que funciona Pues aquí están viendo Lo que les va a aparecer Ustedes en los siguientes meses Ahorita no les va a aparecer Nada Porque tienen que Como les dije Tienen que pasar Dos meses Y ahí les va a estar Apareciendo lo que generan Entonces ya que les expliqué Esto Acá hay otro botón Que dice Unblocked payment Esta opción Simplemente nomás Va a funcionar Para los que no siguen Las reglas de YouTube Ahí para que ustedes Sepan Que hay gente Que puede ser Oye voy a empezar A subir cosas de televisora Pero son cosas Que ustedes no tienen Los derechos Para poder usarlo O poder subirlo a YouTube Entonces si algún caso Puede pasar así De que alguna empresa Este reclamando Ese contenido Pues puede ser Que les caiga un strike O les cierren el canal Y pues el dinero Que generaron En los últimos meses Puede ser que YouTube En vez de dárselos a ustedes Se los está dando A las empresas Dueñas de ese contenido Porque si no YouTube se mete En problemas legales Y pues si algún dado caso Pasa eso Pues les va a mostrar Acá esa información De lo que habían generado Que no se les va a poder pagar Porque ese dinero Se les mandó A las empresas Realmente dueñas Del contenido Que ustedes no usaron Por eso siempre hay que seguir Las reglas de YouTube Para que pues todo el dinero Siempre les llegue bien Porque si no Este dinero Se va a ir a las empresas Realmente dueñas Del contenido Que ustedes estaban subiendo Entonces Ya después señores Nos vamos a la siguiente opción Que es la de Analytics Aquí señores Algo muy 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 importante Para todos ustedes Aquí nos van a mostrar El 100% Acá en Payment History Les dije Les mostraba el 70% Pero aquí si Nos va a mostrar El 100% Solamente que aquí Pues es solamente Para que estés informado De todos los movimientos Tales como son Aquí como ven Del lado derecho Aquí están Las vistas de canal Mi canal ha estado bajando Porque estas últimas semanas No he estado subiendo En los días Videos Muchos videos Pero Ya cuando vuelva A estar otra vez activo Pues va a estar otra vez Arriba Ahí es Estas son vistas Por día señores Claro si ustedes Seleccionan por mes Pues acá Mis vistas Han estado subiendo Últimamente Como ven Cuando empecé Siendo partner Mis vistas Fueron 3881 En el mes 5 del 2014 Pero En el mes 7 del 2015 Hice 75 mil vistas Pero bueno Hay más o menos Para que comprendan Pero ustedes ahorita Se están preguntando Poncho ¿Qué está pasando? O sea Hiciste 75 mil vistas Y hiciste 6 dólares Y hiciste 6 dólares Señores Si Hice 75 mil vistas Y hice 6 dólares ¿Por qué? Porque como les dije No todas las visitas Se pagan ¿Por qué? Porque hay gente Que usa Programas o extensiones Que hacen que no se vean Los anuncios Y aquí Para eso Es esta opción Que les voy a mostrar Como ven Ahorita se los voy a explicar Esa opción Y les van a entender Muy bien Porque Si ustedes están haciendo Tantas visitas ¿Por qué están generando Lo que están generando? Pero bueno Dice Acá están las entradas De dinero Pues antes generaba menos Y ahorita estoy generando Como les dije 11 dólares Como les dije antes Pues empezando Siendo partner Generé poco Aquí hice 2 dólares Pero en este momento Estoy generando más Aquí no se vayan a confundir Porque como les dije En Payment History Cada mes Se les muestra 2 meses Aquí Si se les muestra Como va ¿Ok? Se puede hasta tardar Unos 2 días En mostrarles O hasta 7 días En mostrarles Lo que han generado Porque a veces Hay gente que se queja Oye es que no me ha mostrado Tal día Lo que he generado Pero pues es que Youtube todavía No ha saltado Esa información Porque está todavía En contaduría Entonces Aquí El mes que les había dicho Había generado 8.39 Y por eso me llegaron 6 dólares Porque pues me quitaron El 30% Pero el mes anterior Hice 11 dólares Señores Hice 11 dólares Pero el mes que viene Pues me van a quitar El 30% Y me van a llegar Como unos 8 dólares Por ahí más o menos Pero bueno Ahí ven eso De Channel Learning O entrada de dinero En el canal Pues ahí más o menos Ahí lo tienen acomodado Ya después acá Nos muestra el CPM Señores Mi CPM Ha estado bajando Aquí pueden ver El CPM Como ha estado funcionando Antes mi CPM Era mayor Y ahorita menos ¿Por qué? Porque pues antes Me veían De países Que su CPM Era muy alto Y ahorita Me han estado viendo De países Que su CPM Es muy bajo Y por eso Mi CPM global Pues ha estado bajando Pero pues He estado generando Más dinero Pero bueno Ahí a cada quien Les va a mostrar Diferente Porque pues Así es como funciona YouTube Si te ven de otros países Si su CPM es mayor Tal vez ustedes A otros les va a mostrar Acá En medio Dependiendo Como ustedes Los vean Su público Y pues bueno Aquí está lo importante Que les iba a decir Señores Pero bueno señores Como les decía En el video pasado En su canal En este caso Mi canal personal Porque ahora estamos Hablando de él Porque pues en mi canal Nuevo Pues cada mes Se muestra dos meses Pues todavía no les va a mostrar Eso pero pues aquí Les voy a mostrar Eso para que entiendan Cómo funciona En mi canal personal Y pues bueno señores Aquí están viendo Esta información Que se les muestran Por mes Entonces Como ven En el 2014 Esta es una información Que me mostraba Que en el mes de mayo Del 2014 Generé 3881 vistas Pero aquí viene Lo importante Que es esto Que está aquí señores Estas Son las vistas Que si fueron monetizadas En el mes de mayo Tuve 3881 vistas Y solamente me vieron 398 anuncios Señores Para que vean Que hay veces Que hasta un 10% Solamente ve tus anuncios Porque ya se popularizaron Esas programas O extensiones Que hacen que se vean Anuncios O hasta te están viendo En celulares O en otros productos Como iPads Que hacen que no se vean Los anuncios Entonces En aquel entonces Solamente vieron Anuncios 398 personas Pero en este entonces Digamos En el mes 7 En el mes de julio Del 2015 Generé 75 mil visitas Y solamente Vieron anuncios 15 mil Ahí pues aumenté Un poquito más De antes Lo que me veían Porque pues Quien sabe Que fue lo que pasó Y pero pues Eso pasa Diferente cada mes Dependiendo del público Que tengas Por eso Siempre se les dice La frase Ningún youtuber Genera lo mismo De ingresos Señores Ningún youtuber Gana igual Porque hay gente Que dice No es que otra Network me dice Que me va a pagar Un dólar Es mentira Que les va a pagar Un dólar Por cada mil Anuncios O por cada mil Visitas Es mentira señores Porque todas las Network pagan Por CPM Y digamos En este entonces Yo tenía De CPM 5 dólares Y en este entonces Tengo un CPM De punto 78 Señores Porque pues ahora Me están viendo De otros países Que su CPM Es más bajo Y pues ahora Mi CPM Es de 1.78 O en estos otros meses Pues tuve un CPM 1.17 Porque miren En el mes 6 Del 2015 Generé solamente 55 mil visitas Pero me vieron 10 mil 10 mil visitas Anuncios Entonces Y generé 11 dólares Con 74 Pero si ven En el mes 7 Generé Más visitas Pero mi CPM Estaba más bajo Y por eso generé Casi lo mismo Ok Este Prácticamente Es lo mismo Generé lo mismo Pero porque Pues se balanceó A que tenía Más visitas Pero tenía Menos CPM Ahí para que Ustedes entiendan Si ven acá Acá no van a entender Muy bien Para cómo entender Cuántas visitas Fueron vistas Pero aquí Ustedes Digamos Se dan una idea Si sacan La calculadora Señores Van a entender Cómo es que funciona Esto En el último mes Aquí lo están viendo El CPM Estaba a 0.78 Señores Ok Y tuve 75 mil vistas Acuérdense que el CPM Se les paga Por cada mil Anuncios ¿Qué fue lo que pasó? Que solamente De las 75 mil vistas Generé 15 mil Vistas Con anuncios Entonces 0.78 Por 15 Señores ¿Por qué? Porque solamente 15 mil Vieron mis anuncios Entonces le damos igual Y eso fue lo que hizo Que yo generara 11.7 O en este caso Como solamente lo hice Por 15 No me salió 139 Por eso no generé Los 743 O los 43 centavos Pero Hice 11.7 ¿Qué es lo que está acá? Señores 11 dólares Con 743 centavos Señores Es lo que está acá Así es como funciona esto Para si ustedes tienen una duda Pueden probarlo en su canal Más adelante Cuando les empiece a mostrar Esta información Y como les dije Aquí les muestran Las visitas pagadas Que esta información Pues la manda a YouTube Y pues aquí es lo que se les muestra Que generaron Y acuérdense que de esto Que es el total Que les muestra acá Pues digamos El último mes total Que he generado Pues fue el mes de junio Del 2015 Vamos a seleccionar Junio del 2015 Y le vamos a dar a aplicar Y como ven Aquí me sale Desde YouTube Sin estar en el panel De Zooming Porque luego van a decir Oye es que el panel De Zooming Me mueve todo Y que no sé qué No YouTube les está mostrando Directamente Que generaron 11 dólares Con 74 centavos Señores Que es lo mismo Que les está mostrando El panel De Zooming Señores Ahí para que ustedes Estén enterados Sobre eso Y aparte Como ahorita les estaba Hablando de julio Este Julio Ahorita todavía El mes no se acaba Significa que voy a generar Más de 11 dólares Con 74 centavos Porque el mes pasado Ya se acabó Entonces por eso Les estoy mostrando Ahora el mes de junio Que hice 11.74 Y por eso acá Me muestra 11.74 Pero bueno Ya que les hablé de esto Ya si ustedes Tienen más dudas Me pueden contactar Y aquí más o menos Se los explico Para que ustedes Más o menos se entiendan Porque si no El video este Podría durar dos días Y yo les seguiría Explicando lo mismo Lo mismo Y lo mismo Pero bueno Vamos a lo que sigue Esta parte aquí Que dice Application for Man Ahí en Status Esta todavía No la pueden ver Señores Esto solamente Es para youtubers Muy grandes Que es para que Se les acomode Mejor la información Este Y esto solamente Se les muestra Si tienen más de 5.000 suscriptores O más de 10.000 Visitas por día Así que si algún momento Ustedes Este Ya tienen eso Solamente vienen aquí Y activan esta opción Que es para que Ustedes tengan un poquito Mejor acomodado Su información Para que Entiendan Como en Analytics Pero más acomodadito Pero bueno Eso es en casos De canales grandes Ustedes ahorita No necesitan moverle aquí Y pues nos vamos A lo que sigue Que es Channel Profile Señores En Channel Profile Pues es lo mismo Que habíamos seleccionado Al inicio De crear nuestro panel De Zooming Y pues aquí Se nos guarda Por si quieren En algún momento Venir a cambiarlo Pues aquí lo vienen A editar Ya después Señores Nos muestra Music Aquí en la siguiente Pestaña Y aquí señores Es donde ustedes Van a poder ver La música sin copia Que pueden usar En su canal Hay canales De música sin copia Que se dedican a esto Pero Si usan Esa música Suming o Woolies No los van a poder Ayudar después Para poder Digamos Si les cae Un contenido de terceros Pues ustedes No van a poder Lo que es Pedirle ayuda A Suming o Woolies Si usaron Esa música De un canal De música sin copia Porque esa música No está aquí En nuestra lista De música sin copia Primero que nada Les voy a mostrar Cómo funciona Si nos vamos A categorías Señores Pues aquí nos va a mostrar Que está acomodada En Royalty Free Music Que es música Gratis Para poder usar En su video Y efectos de sonido Ahí pueden buscar Diferente música Para que ustedes Usen en su video También acá Les muestra Las más populares Que si digamos Nosotros nos vamos A las más populares Nos va a mostrar Lo siguiente Aquí como ven La más popular En estos días Ha sido esta Que dice Turkey Gobble Típica Entonces le vamos A dar a previo Y vamos a escuchar Que es lo Alguien está descargando Ahorita mucho Cómo se oyen los pollos Cómo se oyen los pollos Y digamos acá La segunda Campanas Efectos para sus videos Para que sean mejores Y esta es una Es una campana Un reloj Y así se pueden ir oyendo Efectos de sonido Para sus videos Para que los ayudes A tener una mejor calidad En sus videos Aquí pueden ver detalles Sobre el sonido Aquí como ven El título Efecto Todo lo que pesa O lo que Lo que es ese Ese sonido Y pues ustedes Lo pueden usar En sus videos Ya después aquí Pues pueden ver Lo que más reciente Se ha subido Y ya después Pueden buscar ustedes Digamos en este momento Yo quiero una canción Doopstep Para mis videos Y le damos Doopstep Ahí le damos Buscar Y nos sale esto Ya después le vamos A dar siguiente Le damos Preview Ahí estamos oyendo Una canción Doopstep Que está muy rara Pero bueno Ahí un dubstep Raro Que yo no avisaría Diferentes canciones De dubstep Que ustedes Pueden usar En sus videos Pero bueno Ya que ustedes Se pueden buscar aquí Efectos de sonido Música De dubstep Porque aquí son efectos Estos son efectos Pero bueno Le ponemos Electronic Música Electrónica Y nos va a salir Esto Vamos a ver Como se oye Música Música Electrónica Música Electrónica De ambientación Esa parecía De los Pero bueno Señores Ahí más o menos Entienden Cómo es que funciona Esto Y digamos Señores También Si a ustedes Les muestra Que les dio Contenido Terceros Alguna de esta Música Pues En los siguientes Videos Les vamos a mostrar Cómo Es que se puede Usar Para que Zumbi No Bullies Los ayuden A cómo Quitar ese Contenido Terceros Si ustedes Esa música La usaron De este Panel Señores Solamente Si lo usaron De este Panel Si es otra Música Que la agarraron De un canal De música Sin copyright Pues no Pues no Vamos a poder Ayudarlos Entonces Ya que Enteraron Cómo es que Funciona esto Pues aquí Nos vamos A la siguiente Que es Ad Revenue Que aquí Señores Es un apoyo Que les damos Nosotros A todos Ustedes Para que tengan Un ingreso Extra Señores En Ad Revenue Que ya nos Cargo aquí Nos aparecen Diferentes Videojuegos Que los pueden Jugar en internet Y pues Como ven Ya hay bastantes Cuando empezó Ad Revenue Había como 4 juegos Y ahorita Hay bastante Como ven Hay bastantes Videojuegos A todos aquellos Que se dediquen A hacer gaming En el caso De ellos En otros canales Pues en este caso Podría ser que nos los ayude O si empiezan a usar Lo que son Los videojuegos Y pues bueno Son bastantes Videojuegos Ahorita en este momento Pero bueno Ya que entramos aquí Aquí es donde Les vamos a explicar Cómo es que funciona Aquí Para ustedes Para mejor ayuda Aquí pueden poner Su país Y les va a mostrar Los videojuegos Que pueden jugar En su país Que la gente Que entre a esos videojuegos Por el link Que les van a dejar En la descripción De sus videos Porque ustedes Los van a jugar Y en el video Les van a mostrar Oye Allá abajo En la descripción Les deje un link Para que ustedes También vayan a jugar Este videojuego Y la gente Que entre de esos países Pues va a hacer Lo que se les va a pagar Por haber entrado De esos países Digamos Si yo soy de México Aquí busco México Y va a mostrar Que hay cuatro juegos Que si la gente Entra desde México Pues me van a pagar Lo que está Estipulado aquí Digamos Si en un dado caso Yo soy famoso Pero digamos Si en un dado caso Yo soy famoso Y tengo 20 mil suscriptores Y de esos 20 mil suscriptores Solamente mil personas Se metieron A jugar estos juegos Pues imagínense 10 centavos Por mil Cuanto es Nos volvemos A nuestra calculadora Y le damos Punto 10 Por mil Y vamos a ganar 100 dólares Señores Si digamos En mi caso Si yo fuera un youtuber famoso Y de 20 mil Entraron mil personas Simplemente a jugarlo Pues voy a ganar 100 dólares En otro caso Digamos Si son de Argentina Para estar hablando De otros países Nos vamos a Argentina A ver No se le seleccion bien Argentina Aquí está Argentina Dejemos que cargue Y bueno En Argentina Pues hay 5 juegos Y pues bueno Aquí hay este Que dice 19 centavos En vez de estos otros Que decían 10 centavos O menos Pues acá este dice 19 centavos Porque no solamente Los ven de sus países Señores Ustedes pueden estar siguiendo Jugando y jugando Otros juegos Y no solamente Les van a pagar De los de sus países También de otros países Porque digamos Si nos metemos a España Nos metemos a España Y vamos a ver Cómo está esto Y pues bueno señores Aquí en España Hay muchísimos más juegos Los cuales te pagan Y como ven El mayor de todos Es este que se llama War Thunder War Thunder Está a 1 dólar Con 54 centavos Como verán Como les dije Si ustedes son un canal grande Que entre un poquito más de gente Si nosotros ponemos aquí Que 1.54 Está cada persona Que entra a jugar Entonces yo Me lo multiplico Digamos Si entraran mil personas Digamos O hasta 100 Pero bueno Vamos a poner mil Son 1540 dólares Señores Pero digamos Como les dije Si fueran canales más pequeños Digamos 1.54 Que entraran desde España Una cada persona Se les va a pagar Digamos En 100 personas Se les va a pagar 154 dólares Que es un muy buen dinero Pero bueno Cada juego Pues son diferentes Fracciones de dinero Y pues también Lo pueden ver aquí En Chul Piotable Toda la información De los países Digamos En Australia Si entra gente de Australia Les van a pagar 2 dólares con 80 Si entra gente De Alemania Les van a dar 3 dólares Ahí diferentes países Va Ahí está el precio De diferentes países Para que puedan entrar A jugar Y les paguen Como en Brasil Está un poquito bajo Pero pues en otras partes Está un poquito alto Como ahorita les dije España Ya que hablamos de eso Para que ustedes Empiecen a generar Este ingreso Solamente seleccionan Digamos Yo voy a empezar a subir War Thunder A mi canal Pues simplemente selecciono Esto que es Generate referral link Y me va a salir Esta pestaña Donde dice Click to copy Yo lo copio Y digamos Si nos vamos a otra pestaña Señores Si nos vamos a otra pestaña Y lo pegamos Y entramos Que esto pues lo van a poner En la descripción De sus videos Les van a decir Entren a jugar Este juego Que está muy bueno Y los que entren Y jueguen Pues ahí Aquí es donde ustedes Van a generar Ese ingreso Que pues ya les dije Cuanto es Digamos Si entra una persona De España Se van a llevar Un dólar con 54 Que está muy bien ¿No? Está muy 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 bien Señores Porque como dice aquí Es CPP señores Costo por persona Cuando es CPM Es costo por mil Y aquí es CPP Costo por persona Por cada persona Que entre a jugar Se descarga el juego Y se cree una cuenta Pues se les va a dar Un dólar con 54 Hay para que ustedes Les rasquen aquí Y digan Yo soy en vez de De España México Argentina Soy de Brasil Soy de De Otros países Cualquier otro país Pues aquí les va a servir Para que ustedes creen Lo que Es otro ingreso Aparte del que están recibiendo Y pues bueno señores Esto fue lo que es el panel De De Zooming Ya solamente nos queda Esta opción que es Support Support señores Este Es para que ustedes Digamos si tienen algún problema Como en el correo De support Arroba Wools.com Acá también pueden ir a tickets Y crearse un ticket Y pues preguntar por dudas Que tienen De pagos De copyright De cualquier cosa Que esté aquí en la lista Se crean un ticket Le ponen un título Y se crean un ticket Y pues Les van a estar Ayudando a Pues Responderles sus dudas Por medio de aquí Que es Support Y pues bueno señores Espero que les haya gustado Este video Que pues Duró un poquito Pero pues es para Responderles Todas sus dudas Todo 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 Y estén bien enterados De cómo es que funciona Esto de Zooming Aquí no se terminan Los video tutoriales Como les dije hace rato Después les voy a hacer Un video tutorial De cómo Crear De cómo Reclamar Porque si les de algún Copio de equipos Después les voy a mostrar Cómo También está Cómo convertirse En reclutador O también muchas cosas Más que se pueden ir Mostrando poco a poco Para que ustedes Comprendan Cómo es que se funciona Ser partner Y después Cómo recibir el dinero Porque Pues también ustedes Quieren saber Cómo recibir ese dinero A su cuenta de banco Porque no solamente Les va a llegar a Paypal También les va a llegar Tienen que pasarlo A su cuenta de banco Y pues ustedes Ahí pues todavía Tienen dudas sobre eso Y poco a poco Les vamos a estar Mostrando todo eso En estos video tutoriales Espero que les haya gustado Este video Acá abajo en la descripción Les voy a dejar Todo lo necesario Que les dije aquí En este video Como los links De registrarse O de crear su panel Y pues cualquier duda Que tengan Pues me pueden contactar O contactarnos Al correo de soporte Que ya les había dicho No me queda más Que decirles Que se suscriban Dejen su like Dejen su comentario Y pues simplemente Los veo en el siguiente video Se cuida gente Bye bye Chau Chau